En el Cristo íbamos cuatro mayordomos. Tenía Jorge Alcántara, Paco Pulido, Luis Merino y Pepe Jurado. O sea que estaba muy bien acompañado. Sí, sí, cada mayordomo era una esquina y luego otro mayordomo tocando la campana. El balance era del desfile bien, ¿no? Sí, muy tranquilo. Gracias a Dios ya hay una alta madurez dentro de los cuerpos de Nazareno. Los hombres de trono ya estamos hablando de gente con experiencia. Hay un equilibrio entre hermanos con experiencia, los tronos y renovación de gente joven. Y hemos trabajado mucho la figura del Nazareno y además hemos intentado que los hombres de trono que dejen de serlo, pues incorporen las filas de Nazareno. Ahí están los 1.100 de este año, ¿no? Sí, sí, yo creo que está bien. El récord empezaste a batir tú siendo hermano mayor, ¿me acuerdo? Sí, efectivamente. Nosotros en el plan estratégico de la cofradía del año 2000, pues nosotros queríamos que la cofradía fuera todavía más abierta, que fuera más participativa. Y iniciamos con una campaña de hermanos. Y bueno, nosotros no lo creímos, fuimos incrementando los hermanos de la cofradía, hemos pasado de 1.000 a 3.000 hermanos, ¿no? Pues seguimos contigo porque aquí está ahora el señor de la cofradía, de la sangre, entrando por el lateral hacia la parte central de la Alameda. Así suena el miércoles santo. ¡Gracias! 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 Entrada con la saeta del señor de la sangre, igual que lo hacía hace no mucho la Virgen del Amor, también entraba en la Alameda con la saeta. Lástima que no continúen la marcha para continuar con la maniobra total, esos 180 grados que hay que hacer para culminar la maniobra y centrar el trono en la Alameda principal, ¿no? Cierto, porque la música acompaña mucho al hombre del trono y al ritmo, ¿no? Y lo que veo es que han recuperado el tiempo que podían llevar de retraso, veo que la procesión va a buen ritmo, ¿no? Porque ya está aquí el trono dando la curva, yo creo que ha habido un retraso de 5 minutos aproximadamente. Ellos han llegado pronto, ellos han llegado, incluso han estado esperando en la Alameda, porque al hacer un cambio pasando por otras calles ha hecho que no se hayan medido bien los tiempos. Ya calculo que este es el primer año, el año próximo, si continúan con el mismo itinerario conmarcado este año, lo ajustarán un poco más. También le pasó a Humildad, le ha pasado a Mediadora, que son nuevas, han llegado con bastante holgura de tiempo, ¿no? Sí, eso además hace que se comprima mucho la procesión y a la hora de andar pues cojan rápido de nuevo el ritmo, ¿no? De todas formas, los 5 minutos, lo que estabais comentando antes con el tema del horario itinerario, hay siempre 5 minutos de cortesía que se le da a la cofraría que está saliendo. Yo creo que están más o menos en ese límite, sí. De todas formas también habrá que ver en todo caso si ha ido más, que no lo sabemos, porque ellos han llegado, ellos están muy bien en la Alameda. Claro. Bueno, en ese caso lo que para la nueva cofradía le computa a partir del momento en el que pasa por el control. Ahí es cuando empieza a computarle los 60, los 55 minutos en función de cada cofradía, tiene un tiempo de paso y ese es el que luego tiene que respetar. Pero ojito, que hay un nuevo reglamento, ¿no? Sí, efectivamente hay un nuevo reglamento donde se incrementan las sanciones, es más estricto, pero bueno, en definitiva normalmente cumplimos bastante bien, ¿no? Son pocas las sanciones para el movimiento que hay, los controles y uno piensa que somos 41 cofradías y realmente la mayoría es bastante disciplinada, ¿no? Sobre todo, además, por respeto a los ciudadanos, a los cofrades que están viendo las procesiones, pues bueno, hay que ser rigurosos y hay que cumplir con esos horarios. ¿Qué masa de gente, Pablo, hay en Málaga desde el domingo? Pues el minuto cero, ¿eh? Sí, porque incluso siempre se decía, hombre, que el martes era un día que supuestamente la gente estaba ya cansado del lunes, que había empezado las semanas antes y nada, todos los días. Incluso es lo que nosotros que tenemos cierto grado de experiencia por los años y tal, hemos visto la Alameda muchas veces de aquella manera, en determinados momentos y tal, que no se ha visto en ningún momento la Alameda vacía. Nada, esto es una alegría. O ni la Alameda ni ninguno de los sitios desde donde estamos retransmitiendo en directo, ¿eh? En ningún punto. Y tú ahora has dado tu paseo por las callejuelas de Málaga y están llenas de público por todos sitios, ¿no? Estamos disfrutando de una magnífica Semana Santa, sobre todo porque el clima está acompañando mucho y eso, Rafael, lo valoramos mucho, ¿verdad, Rafael? Porque ha habido años tan duros en los que hemos estado con la amenaza de lluvia, con el viento y bueno, y ahora mismo pues estamos disfrutando de una Semana Santa, en la que el tiempo nos está acompañando muchísimo. Y luego, lo siguiente que es el viento, pues también está respetando mucho, está permitiendo que las candelerías, pues vayan encendidas y vayan luciendo bien a nuestras imágenes de nuestras vírgenes. Una archicofrenia esta de la sangre, de muchas singularidades y una de las históricas, sin duda alguna, es el hecho de que fuera hermano mayor de esta. Diera el paso adelante, señor Baena, para crear, porque esto además hay que recordar, es bueno recordar que ahora estamos en una boom en una Málaga que tiene una, la industria más importante es el tema del turismo. Se están ejecutando planes en torno a esto, con los museos, con el Muelle 1, con los, en fin, con los muchos, cada vez más visitas que tenemos. Pero ciertamente ya en los años aquellos hubo gente muy adelantada a su tiempo, entiendo yo, que eran comerciantes, que eran personas del comercio de Málaga de la época, y que además estaban vinculados a las cofradías, como es el caso de Baena, quien reunió a los hermanos de la época y dijeron, aquí hay que hacer algo para atraer a la gente de fuera a ver las suntuosas procesiones de Semana Santa, que este año ha recuperado el pintor Naranjo en el cártel de la Semana Santa, para que venga gente a ver estas suntuosas procesiones y que Málaga aproveche ese tirón por el clima y... Rafael, yo daría lo que fuera por ver por un boquetillo la Málaga de los años 20, cuando Antonio Baena, en su cofradía, entra ese año, y además, curiosamente, la hermandad, la cofradía de la sangre, estuvo durante unos años, desde 1867 hasta 1919, con unos problemas que no le permitieron procesionar. Procesionaron en el 19, Antonio Baena toma la rienda de la cofradía, y era una persona, por lo visto, muy humilde, que se hizo a sí mismo, que era una persona de éxito, de lo que se puede considerar ahora mismo. Venía de Vélez. Venía de Vélez, exactamente. Igual que don Enrique Navarro, otro gran personaje también de Vélez. Pues fíjate los azárquicos, ¿no?, los que han colaborado, ¿no? De hecho, trajeron muchas cosas de lo que conocemos en la Semana Santa de tal, vienen mucho de lo que ellos veían allí. Sí, pues fueron unos visionarios en su tiempo, porque, de hecho, la agrupación de cofradía deciden fundarla al año siguiente, en 1921, y lo pusieron en marcha con lo que tú has comentado, con idea de poner todo lo que es la promoción y divulgación, unificar la Semana Santa, organizar todo el tema de horario itinerario, de sillas y tribunas, y bueno, ahora dentro de unos pocos años se va a celebrar el primer centenario de la agrupación de cofradía. Y un hermano mayor de esta cofradía de la sangre, pues tuvo muchísimo que ver en ese momento. Ciertamente. Yo sé, es verdad, estamos hablando de 1921, cuando se crea la agrupación, años antes es cuando empiezan a darle vuelta a la cosa de qué hacer para... Y es la primera agrupación de cofradía que se conoce como tal, al menos en el entorno de Andalucía. Yo no sé si existe en otras partes, en todo caso a posteriori. Ciertamente, el crear un organismo que aglutine, que organice, que coordine, que ponga sillas, tribunas, horarios itinerarios, etc., quien funda la primera agrupación como tal, es Málaga. Sí, yo por lo que tengo entendido, creo que además a nivel de toda España, ¿no? Y además incluso la propia sede de agrupación que nosotros tenemos es de las mejorcitas que hay en España. De hecho, han venido de toda Andalucía y del resto de España a conocer nuestra agrupación como ejemplo de lo que es una sede muy en condiciones, ¿no? Que, por cierto, esta sede de San Julián se cede a la agrupación en tiempos en los que Pepe Atencia era el presidente de la agrupación de cofradía, aunque empiezan a ejecutarse, aunque tardan unos años, hasta que se abre San Julián. Sí, efectivamente, eso fue en los años 70, cuando don José Atencia era presidente de la agrupación y dentro de sus grandes habilidades fue convencer al obispado que adcribiera ese edificio, que es del obispado, a las cofradías, a la Semana Santa, a cambio de una ayuda para la labor social que en su momento la agrupación aportó al obispado, ¿no? Mi tío Enrique Atencia, que en ese momento era el arquitecto del obispado, le decía a mi otro tío Pepe que estaba loco, ¿no? Le decía, bueno, aquí esto es un edificio... ¿Te pepe estabas loco? ¿Tu tío Pepe estabas loco? Sí, 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 sí. En el año 40 y tantos, en el 45 lanzó, se puso, pues hay que crear la cofradía de estudiantes, y va y la crea con un grupo de estudiantes de San Agustín y tal, y muchas acometidas más, bendita locura, por cierto. Sí, además cuando le decían, bueno, ¿y vosotros cómo vais a procesionar? Y decían, no, con chicos, con un traje de chaquete y corbata porque no tenemos dinero. Y decía la gente, esto es el fin de la Semana Santa, el fin de... Los agustinos de la época no estaban muy por la labor, de hecho le pusieron al Cristo en la puerta, y decía, llévese usted a esta talla donde sea, porque ustedes no salen más de San Agustín. Con el paso del tiempo cambian las cosas, evidentemente. Sí. Sí, porque además eso es algo que mi tío lo recordaba con mucha tristeza porque en el año 46 tuvieron que llevar el Cristo en una carretilla con Lito Villegas a la iglesia del Carmen, ¿no? Pero eso está pasado, olvidado, y eso, una anécdota más a tener en cuenta, ¿no? Pues hace historia, evidentemente, ¿no? De allí al Carmen, el Carmen a la salud. Exactamente, es donde seguimos. Volveremos ahora después de Semana Santa, una vez hemos finalizado las obras. Ahora estáis en... San Agustín. San Agustín. San Agustín. Estáis recordando los inicios. Aquí está el Señor de la Sangre, este es el momento, este es el sonido, así suena el miércoles santo. San Agustín. ¡Gracias! 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 La expiración que calculamos que ya haya salido, porque estamos casi a las 12, salían a las 12 menos cuarto, estamos en las 12 de la noche, imagen bellísima esta, para hacer una pausa, volvemos en muy pocos minutos con más cosas aquí en 101, hasta ahora. ¡Gracias! De la sangre y después nos llegará la imagen de la Virgen de Consolación, a la que hemos visto en otros puntos del recorrido en esta noche, nos placerá volver a reencontrarnos, Paula Atencia, con esta imagen. La imagen del Cristo es más preciosa, estamos hablando de un Cristo que es obra de Francisco Palma Burgo, del año 41, y luego el grupo escultórico, está el certurión romano Longino, que va a caballo y que atraviesa con la lanza el costado de Cristo muerto, en presencia de la Virgen, de San Juan, y de las tres Marías, María Magdalena, María Salomé, María de Clofas y Unsayón. Y curiosamente estas tres Marías son obras de Rafael Ruiz Liemara, que es el mismo autor de los dos tronos, de los dos tronos, del Cristo como de la Virgen, que son dos tronos muy malagueños. Y bueno, yo creo que Rafael es una persona que, yo creo que la Semana Santa de Málaga está en deuda con él, aunque es muy querido y muy reconocido, yo creo que es una persona que sigue activo y que tenemos que seguir contando con él. Además, es curioso, como tirando de historia, de golpe y porrazo, al cabo de no muchos años, de una Semana Santa con cofradías donde las abocaciones prioritarias eran Señor y Virgen y donde los grupos escultóricos casi ni existían, ahora tenemos una playa de, afortunadamente, y grupos escultóricos y buenos. Hemos visto esta noche, por ejemplo, el caso de fusionadas, de azotes, ¿no? Y estamos viendo el domingo, con la incorporación hace algún tiempo, hace un par de años, de los nuevos miembros de la familia del grupo escultórico de la humildad. Y esto, si nos vamos no muy atrás en el tiempo, no se daba en la Semana Santa de Málaga. Efectivamente, estamos acostumbrados a ver tronos con Cristos y con Vírgenes, y ahora los grupos escultóricos vienen a enriquecer nuestro patrimonio y luego hay cofradías como el traslado de la Soledad de San Pablo, en la que hay incluso imágenes donde han vestido con ropas de diseño también. Yo creo que también tiene su espacio la innovación. Sí, la tradición no está reñida con la innovación en todo, porque si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. Claro, hombre, o sea, tenemos que ser muy clásicos, lo mejor es en el diseño de los tronos, pero hay espacios como, por ejemplo, la cartelería, pues en el caso de estudiantes intentamos todos los años hacer algo diferente, innovador, ¿no? O sea, siempre muy respetuoso, pero perfectamente compatible con lo tradicional y con lo clásico. Este año en Mérida. Sí, nuestro amigo Andrés Mérida. Andrés Mérida. Sí, sí, ha sido una pintura, bueno, que ha llamado la atención a muchas personas. Ha roto. Sí, pero es que... Sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Cuando íbamos a Mérida, Mérida es lo que es, es una bendición como pintor. Siempre, mira, en la Semana Santa cuando elegíamos a un autor de un cartel, bueno, que lo elegía el presidente en su momento, pues siempre se sabía cuáles eran las características del autor y se le pedía que no perdiera sus características. Y en este caso Andrés Mérida, pues ha hecho un cristo de los estudiantes al estilo de Andrés Mérida. Grupos escultóricos, por cierto, que la agrupación, los titulares de agrupacionistas, que es el señor resucitado, la Virgen Reina de los Cielos, en el señor resucitado tiene, aunque no sale con grupos escultóricos, tiene. Sí, hay unos sallones que están ahí puestos en el museo y, bueno, ahí ha abierto un debate si van a incorporarse de nuevo o no a la procesión, ¿no? ¿Son de buena calidad los...? Bueno, yo la verdad es que no soy un experto, ¿no? Yo, por lo que he escuchado, bueno, son imágenes que podrían encajar perfectamente en el trono, ¿no? Pero no tengo un criterio establecido, si te digo. Bueno, mucho nazareno, esto está muy bien, ¿eh? Claro que sí. Mucho nazareno está muy bien. La figura del nazareno es muy importante de la Semana Santa, ¿no? Porque el nazareno es un penitente, es una persona que va cubierto o va, bueno, pues... Lo suyo es que vaya, pues, en penitencia con su rato de oración, de reflexión, porque al fin y al cabo a los cristianos y a los cofraderos lo que nos mueve es darle culto a nuestros sagrados titulares, ¿no? Y la procesión, pues, es un momento en el que estamos rememorando la pasión, la muerte de Jesucristo y es un momento de acogimiento y el nazareno, yo creo, es la figura en la que mejor se puede visualizar, pues, ese sufrimiento, esa penitencia, ¿no? Además del hombre de trono, por supuesto, ¿no? Pero la figura del nazareno es algo que es bueno potenciar, porque tiene cabida, pues, de los niños, pues, mujeres, personas más mayores, es decir, está abierto de manera universal al cofrade que quiera participar, ¿no? Como decía el pregonero Fali de las Peñas este año, en esa bonita canto que hizo al nazareno, el niño pidiéndole al padre y a la madre que fuesen de nazareno con él, para que la acompañara, qué bonito, ¿eh? Eso es precioso y, además, eso es una cultura que cada vez se va imponiendo más, ¿no? Hay que trabajar mucho que los niños se incorporen a la fila de nazareno, porque al final los hijos y a las cofradías, ¿no? Porque cofradías tenemos que ser muy abiertas, tenemos que ser muy participativas, tenemos que permitir que la gente joven desde el principio vaya asumiendo responsabilidades y esa responsabilidad le llevará a madurar y arrastrar de sus amigos, de sus padres, de sus... Y, bueno, y eso es la pervivencia del futuro de nuestra Semana Santa, ¿no? Y, pues, ahí vemos ya cómo desde el lateral de la Alameda tenemos entrando de manera maravillosa la Virgen de Lágrimas, Consolación y Lágrimas, aquí, miércoles santo, así suena. La Virgen de Lágrimas 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 de impregnar de valores cristianos y luego complementarlo con recaudar fondos para la labor social, porque las 41 cofradías tienen sus equipos de caridad y que además esa caridad no es únicamente ayuda económica, sino también va unida por auxilio espiritual, auxilio humano, y eso de las cofradías se compatibiliza perfectamente con el mantenimiento y el enriquecimiento de nuestro patrimonio. Eso que muchas veces no se sabe porque no se dice, y yo desde hace muchos años me negué a callarme cosas que las cofradías se han querido callar, y yo he dicho siempre porque creo que debe conocer la gente, ahora es un tiempo en el que se ha agudizado el tema social, la brecha social es mucho más dura, y ahí ha entrado el economato de Corinto y lo que hacen indudablemente con las cofradías.